Bienvenidos a la plataforma Nuevo SACES. En este tutorial, veremos el reedicado de un trámite de registro calificado nuevo. Para el correcto funcionamiento de la plataforma, se debe acceder desde los navegadores ETS de Microsoft o Mozilla Firefox. Lo primero que debe realizar para acceder a la plataforma es diligenciar con sus datos los campos de usuario, contraseña y dominio. Recuerde que en el campo dominio, la opción que debe seleccionar es la que dice Externo. En la parte superior de la página, haga clic en la pestaña Nuevo caso y seleccione la opción de radicado. La plataforma le presenta la información institucional. Diríjase al final de la página hasta el cuadro de selección Tipo de trámite radicado. En la lista desplegable, dé clic en la opción Registro calificado nuevo y oprima el botón Siguiente. Diligencia la información solicitada, comenzando por seleccionar nivel de formación. En esta pantalla se presenta si la institución se encuentra acreditada o no. A continuación, la IES debe declarar si hará o no una solicitud de registro calificado único. Para este tutorial, la respuesta es no. En la siguiente sección, se listan los lugares de desarrollo vigentes para la IES. Seleccione el lugar de desarrollo dando clic en el check. A continuación, dé clic en el ícono de los tres puntos ubicado en la parte izquierda de la tabla y seleccione Editar el lugar de desarrollo del programa. En esta nueva página, diríjase al ícono Más y seleccione de la lista desplegable la modalidad de programa. A continuación, haga clic en Guardar y posteriormente en Siguiente. En la actividad Cargar información programa, se carga la información básica y específica del programa. Para ello, debe navegarse entre las pestañas de Información del programa, Créditos del programa y Escenarios de práctica, entre otras. Para el caso de la pestaña de Créditos del programa, haga clic en el ícono Más en la parte inferior del cuadro y diligencie los datos de cada una de las asignaturas definidas en la propuesta académica del programa. Recuerde que el porcentaje total que suma cada una de las asignaturas debe ser del 100%. Una vez termine de diligenciar la información, es importante que sea verificada, ya que al dar clic en el botón Siguiente, la información no será editable. A continuación, se debe realizar la actividad Cargar información registro calificado. En esta actividad, la institución debe dar respuesta al grupo de preguntas relacionadas con el tipo de solicitud que está adelantando. Al inicio, en todas las preguntas, la sección completa aparece en color amarillo. Una vez diligenciada, ésta cambiará a verde. Después de diligenciar todas las preguntas, haga clic en Guardar y Siguiente. Se debe tener en cuenta que algunas preguntas requieren anexar documentos, URL y o adjuntar planillas de información. Cuando todas las preguntas estén de color verde, habrá terminado esta parte del proceso satisfactoriamente. Para finalizar, dé clic en el botón Generar documento. Se generará el documento con la información y a continuación, dé clic en Siguiente. Si por la naturaleza jurídica de la IES o por características del programa no se debe realizar pago, el trámite quedará en gestión del Ministerio de Educación Nacional. Por el contrario, si la IES debe realizar el pago, continuará con la actividad Visualizar pago a realizar. Haga clic en el botón Siguiente para continuar. En la parte derecha de la nueva pantalla está el evento Recibir respuesta pago. Haga clic allí. Y en la parte inferior de la pantalla, haga clic en el vínculo denominado Enlace pasarela de pago. Al ser direccionado a eCollet, dé clic en la casilla que se encuentra al lado del número de la factura y posteriormente en Confirmar pago. A continuación, diligencia los datos que la página le solicita. Haga clic en el botón Realizar pago. En el portal de PSE, diligencia el NID sin puntos, rayas ni espacios. Y el correo electrónico que digitó anteriormente. Haga clic en Ir al banco. En la nueva página, siga el procedimiento del banco y realice el pago. Cuando haya terminado el proceso en el banco, la plataforma lo redirecciona a eCollect. Seleccione el botón Salida segura, que encuentra en la parte superior de la página. Se enviará un correo electrónico a la dirección registrada confirmando el pago. Tenga presente que la plataforma cuenta con la opción de marcar los casos como favorito. Para esto, en el panel de la izquierda de la pantalla, haga clic en la estrella Favoritos que ve al lado del número del caso. Esto le facilitará sus próximas búsquedas. Para revisar el estado de los casos, haga clic en la pestaña Mi Portal. Allí se encuentran las opciones Pendiente y Favoritos. Los casos se encuentran ordenados cronológicamente. Al encontrar el caso que se desea consultar, haga clic en la pestaña Histórico Estados para verlo a detalle. También puede realizar la búsqueda digitando el número del caso en la sección Buscar, que se encuentra en la parte superior derecha de la página. Calidad es de todos.